18 con 4 minutos, buenas tardes, como están, bienvenidos a otra edición del noticiero central aquí por canal 9 noticias y como todas las tardes, Yudiko Lexa, buenas tardes. Buenas tardes Aníbal, teleaudiencia, hoy tenemos una tarde bastante calurosa y soleada, a diferencia de lo que era ayer que teníamos en lluvia de a ratos, de 35 grados la temperatura, ya que estamos hablando del pronóstico, vamos a continuación con los datos del tiempo. Ya le decíamos, 35 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado, la sensación térmica demasiado elevada, 41 grados, la humedad del 52% y viento soplando a 24 kilómetros por hora del sector nord-noreste. Para horas de la noche se espera una variación en cuanto a temperatura de 29 a 33 grados con posibles chaparrones. En horas de la madrugada una variación que va de 26 a 29 grados y para tempranito, mañana temprano, 23 a 26 grados. A continuación la placa del pronóstico extendido y presten mucha atención porque van a persistir las tormentas eléctricas para el día jueves, así como hasta el día domingo, 22 la mínima para el día jueves a 33 la máxima, día viernes 23 grados la mínima y 33 grados la máxima, día sábado misma condición del tiempo, una mínima de 23 grados a una máxima de 34 grados y por el día domingo van a persistir las tormentas, una mínima de 25 a una máxima de 35 grados. Vamos a la cotización de las monedas, a ver cómo cerró el mercado cambiario. En este día miércoles el dólar estable cerró en la compra 6.330 guaraníes, en la venta 6.375. En tanto que el euro en la compra 6.850, en la venta 7.100. El peso argentino nuevamente registra una baja en la compra 75 guaraníes, en la venta 90 guaraníes. El real en la compra un leve ascenso 1.485, al igual que en la venta 1.575 guaraníes. 10.5, al igual que en la 8.100. En el extremo de la venta 2, 5.1, al igual que en el ¿Qué es eso? Estas imágenes nos llegan desde la zona de Lira, kilómetro 70, donde se produjo un asalto. De acuerdo al relato de la policía, los primeros reportes señalan que el local asaltado se llama Armin y se produjo justamente al momento en que los trabajadores estaban realizando la venta de mercaderías, por supuesto, estaban haciendo el recorrido y los delincuentes interceptaron a los trabajadores despojándolos de la recaudación del día. Agentes de varias comisarías y vecinos se pusieron a la persecución y bueno, la Policía Nacional pudo capturar a uno de ellos. Estas son las imágenes del momento de la captura, suponemos, de uno de los delincuentes. Entonces, según informan, la patrulla, la patrullera de la comisaría 84, que es la comisaría jurisdiccional, estaba fuera de servicio porque estaba descompuesto, la patrullera. Una constante, así como también lo que tiene que ver con los asaltos a camiones repartidores en los caminos vecinales del interior del departamento. Pero, cuenta el relato, en el relato se comenta que el jefe de la comisaría, Estadislao Cabrera, se encontraba a bordo de una motocicleta, persiguió a uno de los delincuentes y pudo atraparlo. El otro se habría internado en una zona boscosa y que ahora está siendo rodeada, no solamente por la policía, sino por los integrantes de la Comisión de Seguridad de la zona. O sea que lo que se ve entonces es el comisario Estadislao, que fue a bordo de su motocicleta y le redujo a uno de los asaltantes. Eso es lo que se puede deducir de acuerdo al relato que nos llegó, por supuesto, en cuanto a lo ocurrido en Edelira. Te cuento que en cada mes se dan varios hechos similares porque los camiones repartidores, Aníbal, tienen que ingresar en zonas como esta, en caminos vecinales de tierra, para ir a abastecer a los almacenes, mejor dicho, del interior del departamento de Itapúa. Y sí o sí esto es aprovechado por los delincuentes o los famosos piratas del asfalto. Claro, ingresan sin ninguna cobertura policial, sin ninguna cobertura de seguridad. Y están expuestos. Es que se sabe que no tienen recursos los uniformados en la zona. No tenían patrullera, ni mucho menos se tuvo que hacer la persecución en motocicleta. Bueno, Aníbal, te la audiencia. Y fueron detenidos en la jornada los hermanos Velázquez Segovia, afanosamente buscados en su momento por supuestamente estar vinculados al crimen de este electricista de 50 años aproximadamente, Cirilo Quiñones. Esto pasó la semana anterior, ¿no? El 6 de enero pasado, para ser más exacto. En qué pie está. Ahí está. Estamos compartiendo las imágenes para poder contextualizar a la teleaudiencia de lo ocurrido y que puedan acordarse lo que sucedió. Recordemos que incluso tras el crimen, los presuntos autores habrían dejado un escrito en un cuadernillo por una parte y en la pared de la casa de la víctima fatal. ¿Qué es lo que decía en ese escrito, al menos en el cuadernillo? ¿Para qué robaste a tu vecino? En la otra página decía lo mismo e incluso de manera intencional mancharon con gotas de sangre de la víctima las hojas del cuaderno, principalmente en la parte de este mensaje. Se lo caracterizó como un crimen rodeado por mucha hazaña, por lo que se ve, hubo mucha violencia. Uno no sabía bastante bien el trasfondo, incluso se creyó que había la intención de robo de por medio por el desastre que había, pero después se descartó cuando surgió este mensaje, tanto en el cuaderno como en la pared. Hoy se los detiene en un asentamiento Villa Ule. Allí estaban ocultos los dos hermanos, no, en San Lorenzo. San Lorenzo. Sí, estos dos hermanos que, por cierto, son conocidos como peligrosos en su zona. ¿Son jóvenes? Sí, jóvenes, 19, 20 años los hermanos. Y atención con esto, Aníbal, porque estamos hablando de autores confesos. Ellos confesaron el crimen orgullosos de lo que hicieron y se atribuyeron, o se autodenominaron, mejor dicho, como salvadores de su barrio. Como héroes del barrio. Porque supuestamente le libró al barrio de un violador serial. Ah, mira. Vamos a compartir con ustedes, primeramente, la entrevista realizada del comisario principal, Rubén Paredes, jefe del Departamento de Investigaciones de Delito de la Zona Central, con respecto a este trabajo de la detención de los dos sospechosos. Sí, justamente, parte del procedimiento era también de recuperar, ¿verdad? De hecho, no hay duda que ellos son los autores. Ya confesaron ante cámaras. Aparte, ya confesaron, aparte, están bien identificados los hermanos. Pero ya para finiquitar este hecho, o sea, este caso, queríamos encontrar el arma homicida, ¿verdad? Justamente ellos mismos refirieron que, inclusive les preguntemos a los vecinos, ellos nos agarraron el cuchillo, o sea, que, de hecho, dejaron acá el arma homicida, que es un machetillo. ¿Cuánto estaban más o menos del lugar del crimen, comisario? Vimos menos a 700 metros de acá. Entonces, ¿ellos vinieron a pie en esa noche? Sí, ellos refirieron exacto el lugar. Por ejemplo, dieron como referencia a esta quinta, y detrás de la quinta hay una vereda, o sea, indicaron exacto el lugar, no es que vinieron como para más o menos encaramelarnos a nosotros, claro. Es que, o sea, hablan con certeza, con propiedad. Incluso ellos luego vinieron a mostrar dónde dejaron. Sí, que en el lugar que se nota, una marca que es clavada, ¿verdad? Pero, latimosamente, no está. Bueno, comisario, la captura de ellos, si bien el hecho ocurre en Capieta, ustedes logran la captura de los hermanos en San Lorenzo, ¿estaban prófugos por ahí? Sí, ellos estaban prófugos. Recibimos la información de que ellos estaban ahí. Envié a un grupo avanzada que hizo el trabajo de inteligencia. Tuvimos un contacto visual con los dos que estaban en el lugar, y armamos un operativo. Pedí apoyo, y con el apoyo del personal de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo, rodeamos el lugar, y le agarramos a uno primeramente, el otro corrió, el actor principal corrió del lugar, entró en una zanja, entró en un arroyo, inclusive hubo disparo intimidatorio. Eso hizo que se quede en el lugar, y logramos la aprehensión. Bueno, ¿cómo usted recibe la información, comisario? Recibimos la información porque acá en el lugar, nos dijo que él se había ido en la casa de una tía, que vivía hacia ahí. Entonces, hablamos con la persona, mostramos fotografía en el lugar, y una de las personas dijo que efectivamente él solía ir a comprar gaseosa o algunos alimentos de una despensa. Ahí hablamos con el dueño de la despensa, y le mostramos la fotografía, y se dijo exactamente que él se solía ir ahí, y que venía de ese lugar, más o menos un asentamiento del lugar. O sea, que se puede decir entonces que la divulgación de la fotografía de los sospechosos fue fundamental para que se los reconozca en el barrio y avisen a la policía. Por eso, nosotros, a través de la difusión, a través del trabajo con la prensa, para nosotros es fundamental. A través de eso, recibimos también la colaboración de la gente, y nos indicaron que esta persona tenía un pariente en esa zona, y de ahí empezó la búsqueda. ¿Estaban trabajando como recicladores en este lugar? Sí, estaban trabajando como reciclador, de latita, botella. Sí, aparte que la estocada que le den en el ojo de la víctima, y en la otra parte del cuerpo, se puede definir que hubo mucha hazaña, como para, o sea, que hubo mucha hazaña para el homicidio. Bueno, en base a investigaciones, los hermanos Velázquez Segovia hablaron con nosotros. Cristian y Jorge Velázquez Segovia, de 19 y 20 años, sin ningún problema reconocieron haber cometido el crimen. Es más, lo justificaron. ¿Cuándo te amenazó él? ¿Esa noche? En esa noche. ¿Ustedes ingresaron con su hermano? ¿Fuiste vos el que le explicaste todas estas estocadas, Cristian? Solito, yo hice todo y todo. ¿Y pero tu hermano te ayudó? No, él estaba en mi casa. ¿Cambiaste tu versión? Porque recién dijiste que él le atajó su cuenta. No, él no le atajó, yo no dije en ningún momento que él le atajó. ¿Pero estuvo ahí contigo? Estaban mirando ahí de lejos. O sea, que entonces finalmente estuvieron en el lugar ambos. ¿Vos escribiste ese mensaje por el cuaderno, Cristian? Sí. Por ahí dice, ¿para qué robaste? ¿Por qué pusiste ese mensaje ahí? Siendo que supuestamente vos le matás por el hecho de abuso. Y se me vino nomás a mi cabeza poner eso. ¿Vos estabas con los efectos del alcohol, algún tipo de droga en ese momento? Se estaba fumando marihuana. Marihuana. Pero eso no es suficiente para hacerte actuar de esa forma. O sea, que hiciste consciente prácticamente, Cristian, de lo que hiciste. ¿Y la sangre que estaba por el cuaderno, Cristian, es de tu víctima? Sí, la estaba tomada. La tomada. O sea, que ustedes ya venían arrastrando entonces un problema con él. Sí, porque él le violó a mi hermana. ¿A tu hermana también? Sí. Sin comentarios, señorita. Está ahí nominada que te va a contar. Bueno, este sería Jorge. Entonces, Jorge, háblame un poco acerca de lo que pasó. ¿Vos le acompañaste a tu hermano ese día? Sí, yo no lo acompañé en ningún momento, señorita. Yo estaba en mi casa con mi novia. Estaba disfrutando la noche de la gente mientras que ellos vinieron ahí. ¿Se están contradiciendo acá? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Estuviste o no con él? ¿Eh? ¿Estuviste o no con él? Yo ya le di a mi declaración, señorita. Quedemos conocer nosotros, ya que estaban mencionando que usted lo hicieron por venganza, supuestamente. No, y ese señor, ¿cómo te iba a explicar? Un violín del barrio. Y ahora ya le dije, ¿cómo quiere decir? Descansó ya el barrio de eso. ¿Qué es violín? Y violín quiere decir que violado, que abusa de la criatura del barrio Pilla. ¿Y entonces ustedes decidieron hacer justicia por manos propias? Sí, sí, nosotros no hacíamos qué es lo que iba a hacer otro. Se iba a seguir haciendo... Bueno, prácticamente ellos creen que le generaron paz al barrio matando a este hombre electricista. Uno de ellos dijo que su hermana fue víctima del señor también. Sí, y es más, con respecto a esa versión también, se cotejó los datos de la víctima fatal y él presenta un antecedente por abuso sexual en niños. Pero fue años atrás. 2007 aproximadamente. Hace 12 años. Tenía prohibiciones al respecto. Bueno, y después que fueran detenidos de confesar el crimen, ¿qué fue lo que hicieron los hermanos? Dijeron a los investigadores dónde dejaron el arma homicida, que sería un machetillo. Supuestamente incrustaron por un árbol y dejaron allí en Capiatá, a unos 500 metros aproximadamente de la casa de la víctima fatal. Sin embargo, oye la jala que se. Así que la persona que por ahí lo llevó tiene que tener claro que tiene consigo un arma homicida que forma parte de una investigación por un crimen. Y le puede complicar, en caso de que la policía le llegue a usted, señor, señora, a su hijo, a su hija, se le puede complicar, se le puede armar un proceso penal. Si es que mejor poner a disposición de los investigadores ese cuchillo que usted encontró aquí. Ahí está, ese fue el lugar. Mira, ahí estamos viendo precisamente dónde incrustaron el cuchillo, quedó la marca. ¿Se dijo el cuchillo de características del cuchillo? O sea, machetillo, machetillo. Un machetillo. Sí, y estos lo llevaron, él dejó allí, admitieron que fue exactamente ese sitio donde abandonaron, pero ya no se encontró, se buscó en la casa de vecinos, pero la gente dice que no vio absolutamente nada. Bueno, cambiamos de tema para seguir hablando de la inseguridad, esta vez en la zona de limpio. Y fíjese ustedes en la brutalidad con la que atacan a una mujer. Motochorros actuaron con suma violencia para despojar de sus pertenencias a una mujer que intentó resistirse, pero tanta fue la hazaña, la brutalidad de estos delincuentes que finalmente la mujer terminó cediendo para proteger su vida. La inseguridad nuestra de cada día no se toma pausas ni vacaciones. En la ciudad de limpio, dos motosaltantes fijaron como víctima a María Edith Benítez, de 30 años, quien se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue atacada por uno de los delincuentes que bajó del biciclo con el casco puesto y arma de fuego en mano para despojarla de su teléfono celular y una mochila que contenía sus pertenencias. La víctima intentó resistirse, sin embargo, el asaltante actuó con mucha violencia, propinándole incluso algunos golpes, patadas y arrastrándola por varios metros para concretar su cometido y terminar huyendo. El hecho de eso ocurrió en fecha 13 a las 18 horas aproximadamente, 18.20 tuvimos la información a través de una denuncia realizada por la víctima, en este caso la señora María Edith Benítez. Posteriormente tuvimos acceso al circuito cerrado, ahora se están acotejando los datos, donde se ve que dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a esta chica y lograron sacarle una mochila conteniendo sus objetos personales, como así mismo un aparato celular de la marca Samsung J2. ¿La víctima se a dónde se dirigía? ¿De dónde ella es, comisario? La víctima es del barrio San Agustín, Valludera, ella se dirigía a su lugar de trabajo. ¿Tienen algún registro de denuncia con respecto a un hecho similar horas antes, comisario? No podría decirte, tendría que ver el sistema, si es que se recibió alguna denuncia en esa fecha horas antes. La forma como actuaron es brutal, actuaron con brutalidad, tal vez porque se haya resistido también la víctima, pero actuaron con brutalidad. Lo de la zona la tenemos fichada ahora, pero tenemos gente que viene de, tanto de Mariano Calonso, así mismo la zona de Luque, Cuacaranda U, y la zona acá del asentamiento 2 de Noviembre. ¿Es que hay delincuentes que migran hacia este lado? Así mismo, así mismo. La policía ya inició los trabajos de investigación y se espera que mediante las imágenes de circuito cerrado, los delincuentes sean identificados y sacados de circulación. La policía ya inició los trabajos de investigación y se espera que mediante las imágenes de la ciudad de Luque, Cuacaranda U, y la zona acá del asentamiento 2 de Noviembre. La policía ya inició los trabajos de investigación y se espera que mediante las imágenes de la ciudad de Luque. La policía ya inició los trabajos de investigación y se espera que mediante las imágenes de la ciudad de Luque. La policía ya inició los trabajos de investigación y se espera que mediante las imágenes de la ciudad de Luque. Y ahora tenemos que hablar, Judith, de la audiencia de este tema recurrente, de esta enfermedad que nos tiene en vilo a todos, el dengue, porque ahora se está reportando el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 50 años de edad. Ella enfermera, oriunda, según nos reportan, de la ciudad de Mariano Roque Alonso y aparentemente falleció a consecuencia del dengue también. Al menos esas serían las características que analizan los médicos. Ahora está nuestro compañero Alexis Amarilla con el doctor Sequiera para hablar un poco acerca de los casos de dengue y de este caso en particular. Alexis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Judith, ¿cómo estás? Salud, saludarte. También abrazo para Aníbal y por supuesto para la gran audiencia. Sí, nuevamente tenemos que hablar de esta enfermedad. Ya lo habíamos hecho en varios pasajes, incluso mencionando datos estadísticos sobre la cantidad de afectados por esta epidemia en verdad. Y hoy nuevamente se está hablando fuertemente del fallecimiento de una mujer funcionaria también de la salud, de enfermera ella, y que aparentemente había fallecido a raíz de esta enfermedad. Pero estamos ya en compañía del doctor Guillermo Sequiera, director del área de vigilancia de la salud, que nos va a explicar un poco más detalladamente esta situación. Doctor, ¿ya ustedes tienen datos referentes a este informe del fallecimiento de esta mujer? Sí, nosotros hoy recibimos los primeros documentos que hablan sobre el informe de un óbito, de un fallecimiento de una compañera, una licenciada de 61 años, procedente de Mariano Roca Alonso. Había consultado en el hospital, en Mariano, el lunes por los síntomas. Y bueno, hoy estuvo internada en terapia y falleció ahí, en terapia de sanatorio americano. Y bueno, estamos recogiendo la información recién, ¿verdad? No quiero hablar tanto de detalles, ¿verdad? Pero se tomaron, se está activando un poco el protocolo en sus causas de muerte. Estaba causada probable por dengue, entonces se activa todo el protocolo de vigilancia, de recoger más la información y ir cerrando el paso. ¿Ella había realizado los análisis respectivos referentes a esta enfermedad? Ella había realizado los análisis el lunes, y bueno, ahorita se tomaron otras muestras también para confirmar la enfermedad. ¿Ella es trabajadora de ese mismo hospital donde consultó o de otros centros? No sabría decirte esos detalles. ¿Los del protocolo que se activa después de conocer una muerte, ¿qué podría ser por dengue? Sí, hablábamos recién, ¿verdad? Cuando estamos en periodo de epidemia, varias muertes que ocurren, y imagínense una muerte por infarto o puede ser por cualquier otra enfermedad, o una meningitis misma, ¿verdad? Una neumonía que lleva hacia el óbito. Por ejemplo, el médico en un periodo epidémico siempre tiene en cuenta como un diagnóstico diferencial, llamamos nosotros como uno de los tantos diagnósticos, que el dengue haya sido uno de los elementos que haya complicado o exacerbado más el cuadro de base. Entonces, siempre pone ahí, entre sus posibles causas de muerte también, descartar dengue, sospecha de dengue, probable causa de muerte de dengue, ¿verdad? Por más de que haya otras causas de base, ¿no? Esto, una vez que está en el certificado de defunción, ¿verdad? O nos hayan notificado antes, nosotros tenemos que activar un protocolo. El protocolo consiste en, bueno, recoger, como te dije recién, ¿verdad? Hacer un poco la recolección de la información de todos los lugares donde ella estuvo, si fue en el hospital público, en el hospital privado, tener toda la información, reunirnos con los médicos, que fueron los que trataban, los directores médicos que llevan el caso en cada uno de estos establecimientos, y hacer un diagnóstico final del caso. A la par, también, esas muestras de sangre que se tomaron para hacer los análisis cuando estuvo internado, eso generalmente se guarda 24, 48 horas, y esas muestras quedan, se remiten al laboratorio central, ¿no? Para que se hagan los análisis de confirmación por parte del laboratorio central, ¿verdad? Esto, cuando es fácil, ¿verdad? Cuando es un cuadro muy evidente de dengue, ya tenemos muestras anteriores que decían que era positivo, y el laboratorio central nos puede dar una respuesta de 48, 70 horas, como muchos, que de que si es positivo o no. Si es positivo, se cierra el caso de manera rápida. Si es negativo, ahí entramos en un conflicto, ¿no? Un conflicto, pero ahí el algoritmo del protocolo nos lleva a hacer otras muestras, otras técnicas más costosas, ¿verdad? Como, por ejemplo, el cultivo del virus, ¿verdad? Se hace un cultivo del virus, el cultivo puede, tenemos que esperar hasta 40 días, y si en 40 días no crece nada, podemos confirmar que es negativo realmente, ¿no? En muchos de los casos, a los 15, a los 20 días, tenemos el cultivo de que es positivo, y bueno, estamos cerrando el caso con positivo, ¿verdad? Es importante que la ciudadanía entienda un poco de esto, porque, de alguna manera, vamos a tener muchísimas sospechas de muerte por dengue, como ocurre, ¿no? Con las muertes, con el día a día del médico, ¿no? Hoy podrías estar consultado, hoy tenemos una epidemia pequeñita de influenza del tipo B, por ejemplo. Si estamos viendo qué es lo que está ocurriendo en el norte del mundo, en Estados Unidos, en Europa, y más o menos a mediados de diciembre del año pasado, y ahora tenemos un inmenso número de influenza tipo B, que es un poco por la movida migratoria, la gente que vino a visitar a sus familiares, trajo el virus, se está diseminando en este verano, influenza del tipo B, en el Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo es influenza del tipo B? Cefalea, fiebre, dolores musculares, hasta ahí, igualito que el dengue, ¿sí? Entonces, el médico puede estar sospechando que es dengue, entonces acá es importante que lo trate como dengue, que lo fiche como dengue, que se notifique como dengue. Entonces, eso ocurre con el caso clínico habitual, ¿verdad? Imagínense que lo mismo ocurre con la muerte. Entonces, ahí el protocolo se activa con la muerte, no con todos los casos clínicos, ¿verdad? Pero, bueno, es un proceso bastante complejito. Doctor, ¿y en el caso mundial de esta mujer, qué otros informes le han dado? ¿Ya se hizo ese proceso ya de realizar los análisis previos? Sí, es lo que te puedo decir, ¿verdad? Yo no tengo el informe detallado todavía, la epicrisis completa, o sea, el resumen del caso, ¿no? El hospital todavía no nos remitió. Tiene 24 horas para remitirnos, ahora estamos todavía dentro del horario. No sé que las muestras se han enviado en el laboratorio central, ¿verdad? Y, bueno, queda un poco esperar que se vaya cumpliendo el protocolo. ¿Un proceso de 48 horas, 72 horas es lo normal? Sí, en el caso de que sea positivo, vamos a estar cerrando el caso en las 48 y 72 horas. En el caso de que sea negativo, vamos a tener que estar aplicando los otros elementos del algoritmo. ¿Se sabe sobre otros atescentes médicos que haya tenido la mujer o todavía no le...? No se quiero mentir, ¿verdad? Algunas cosas me pasaron por WhatsApp, pero a veces se confunden de paciente, entonces no quiero estar hablando un poco sobre la enfermedad del responsable. Por dengue, sospechoso, Cristiano. Sí, quiero aprovechar, voy a ir comentando, por ejemplo, como aprendizaje también, ¿verdad? Como las muertes van a dar mucho que hablar. Se recordarán de la muerte que tuvimos el viernes de esta joven de 18 años, ¿no? Una joven que trabajaba en el aeropuerto, trabajaba también con nuestro equipo del Ministerio de Salud que está en el aeropuerto. Y en este caso, la chica en los primeros estudios dio negativo, ¿no? En los estudios que se realizaron dio negativo, los análisis que se tomaron, la sangre que se tomó de ella para el laboratorio central, también me avisaron de que salió negativo. Y los familiares enviaron la muestra también a un laboratorio privado de Asunción, ¿verdad?, de referencia, y también dio negativo, ¿no? Ahora estamos estudiando qué es lo que llevó ahorita a esta niña, ¿verdad? Pero un poco para entender de que no es tan fácil, que hay que ser responsables con declarar la muerte, si fue o no fue por dengue o por la causa que sea, ¿verdad? Hay que tomar con precaución, hay que cerrar el caso, el médico en ese momento certificó que era por eso y, bueno, hay que hacer un equipo clínico para que vaya cerrando uno por uno, ¿no? O sea, no se puede llegar todavía a descartar ni tampoco confirmar todo el caso puntual de ella que haya sido por dengue, doctor. ¿El cuál? ¿Y de la joven? De la joven, todavía no, porque tenemos, como te digo, de esperar el cultivo, pero hay casi más del 90% de probabilidades de que sea negativo. Doctor, ¿cuántos casos sospechados ya de fallecimiento por dengue hoy en día ya ustedes con nosotros? Nosotros tenemos seis casos con este de hoy de sospechas que estamos estudiando, ¿verdad?, y uno a uno ir cerrando, ¿verdad? Entre esos recordarán el futbolista de la selección natireña, ese también fue descartado, ¿verdad? ¿Y confirmados ya por todos los análisis laboratorios y los otros análisis diferentes? Tenemos uno que está confirmado, ¿verdad?, que vamos a dar los datos en la conferencia de prensa del día. Compañeros. No, preguntaba la precisión. ¿Solamente este año? ¿Estamos hablando de este año? ¿O de qué periodo está hablando de él? De este año, doctor. O sea, de este periodo puntual, ¿cuántos casos ya sospecha? Muertes que en su defunción, dicen dengue, nosotros tenemos seis hasta ahora. Seis hasta ahora. ¿Y otros casos sospechados o trabajados por el ministerio? Creo que se descartó. ¿Suman más? No, esos son los seis. Teníamos cuatro de la semana pasada, en estos días entraron dos más, con este caso también, ¿verdad? Esto es súper dinámico. Esta noche puede entrar más, mañana puede entrar más, es muy dinámico. Vamos a intentar cerrar la semana con los datos que tenemos, ¿verdad? Porque si no, se repite mucho la información y cada día, pero si ayer se dijo tanto, ¿no? Vamos a tratar de tener un número todos los viernes preferentemente, cerrando un poco la semana, para manejar todo mismo número durante la semana, ¿verdad? Porque si no, parece que aumentamos, otros días disminuirán el número, ¿no? Entonces, lo ideal sería que los viernes en la conferencia de prensa manejemos un número unificado. Alexis, para precisar nomás, el ministro Julio Mazzoleni habló de ocho posibles muertes por dengue, pero acá el doctor Sequera, quien es el que está en el tema, nos habla de seis. O sea, hay una contradicción entre la máxima autoridad de salud pública y el doctor Sequera. ¿Podrías plantearle eso, por favor? Desde estudios, doctor, decía que aparentemente el ministro, en declaraciones, había dicho que se presumen ocho casos. En el caso de que usted está planteando seis, esa parte de la... Yo no escuché lo que él dijo, sí vi un tuit de un medio que hablaba de que... Y la salía la foto del ministro y decía ocho casos confirmados, decía, ¿verdad? No son los datos que estamos manejando acá, ¿verdad? ¿Esos informes que le habían llegado presuntamente desde qué oficinas? ¿Habían ido desde aquí o él accedió a otra información? Son los datos que manejamos, no sé, por ahí se confundió, ¿verdad? El ministro le pregunta muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, oficialmente entonces son seis. Oficial, sí, sí, o sea, sospechoso. Acuérdate que siempre estamos hablando de sospechosos. Hay uno que probablemente estamos confirmando que los análisis están cerrando positivo, ¿verdad? Vamos al viernes a dar los datos precisos. Pero como te digo, esto es muy dinámico. Yo no quiero que se estresen, ¿verdad? De manera casi a veces mismo morbosa, ¿verdad? A las cinco de la mañana me están preguntando a ver si hay un muerto o más, ¿verdad? Hay un montón de otras patologías que tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Pero los viernes va a ser el día donde vamos a cerrar los números. Tantos números, tantos sospechosos, tantos confirmamos, ¿verdad? Y vamos a dar un poco más de detalle de cada uno, ¿verdad? Esto fue en tal hospital, esto fue en IPS, ¿no? De qué territorio, un poco así, sí. Bueno, perfecto. Mañana, José, entonces la aclaración, al menos aquí desde Vigilancia de la Salud, entonces son seis de los casos que se manejan. Esas declaraciones que había realizado el ministro también. ¿Cómo puntualizabas, Aníbal? Y bueno, ya los viernes se van a dar detalladamente caso por caso y si es que aumenta o, por supuesto, también los datos de trabajo que se están realizando también para paliar un poco esta epidemia. Excelente. Muchísimas gracias, Alexis. Y ya que estamos hablando, Judith, del tema dengue, hablemos de esto, de las chatarras que vemos en las comisarías, en las bases de la patrulla caminera, en las municipalidades. ¿Qué se va a hacer con todo eso? Porque son criaderos potables del mosquito transmisor de la enfermedad. Pero principalmente en las comisarías, porque están rebasadas, abarotadas de vehículos inservibles. Muchos de ellos producto de accidentes de tránsito que siquiera ya se podrían utilizar. Claro. Y a propósito, el juez en lo civil y comercial, Arnaldo Martínez Lozano, emplazó por 72 horas a la comandancia de la Policía Nacional para que informe al juzgado acerca de la cantidad y de las condiciones de los vehículos abandonados en todas las sedes policiales y en sus alrededores. El requerimiento del juez Arnaldo Martínez es a los efectos de que la comandancia de la policía informe sobre la cantidad de vehículos, como ya decíamos. El informe deberá contar con la individualización de las causas por las que esos vehículos fueron a parar hasta estos sitios. El plazo que el juez requiere a la comandancia es de 72 horas. En las últimas horas, esto hay que decir esto y aclarar, que este emplazamiento del juzgado obedece a una acción de la misma Policía Nacional que planteó una orden para proceder a la destrucción de todas las motos y automóviles depositados en comisarías y calles de Asunción y Central y cuyos propietarios no retiraron a pesar de haber concluido los procesos que determinaron la requisa temporal de esos bienes. En ese ámbito de la institución policial se menciona que solo en las propiedades de la división FOPE hay más de 3.000 motos y autos abandonados y justamente se está recurriendo a la figura del abandono para solicitar justamente la destrucción, el retiro de todo esto y por supuesto la destrucción. A modo de comentario nada más, a mí que normalmente me toca ir a realizar coberturas por las comisarías, son los propios encargados de las sedes policiales los más interesados en que puedan desobstruir, un poquitito descongestionar las comisarías porque ya no tienen espacio para absolutamente nada. Muchas de las veces incluso vimos que hay vehículos estacionados sobre la calle, la gente que llega ahí para hacer su denuncia no puede estacionar y por supuesto esto atendiendo a lo que estamos viviendo hoy día en el plano de la salud, lo que habla del dengue, potenciales criaderos las comisarías hoy día, potenciales criaderos porque muchos ya tienen incluso hasta planta adentro, de tanto tiempo que están allí abandonados. Bueno, vamos a ver entonces la respuesta, o aspirar a la respuesta de la comandancia de la Policía Nacional para que continúe este proceso en el ámbito civil por la figura de abandono y la destrucción posteriormente de todo esto que estamos viendo, no solamente aquí en Asunción, sino en Central y en varios otros puntos del país también. Bueno, vamos a hablar y seguimos con este tema porque mientras los hospitales, los centros de salud están abarrotados, también las denuncias de este tipo de vertederos clandestinos aumentan, se multiplican y a propósito, la Municipalidad de San Lorenzo en conjunto con el Ministerio del Ambiente fue a intervenir este vertedero ilegal. Sí, de acuerdo a la denuncia supuestamente los recicladores iban a tirar allí sus desperdicios, los vecinos eran los más preocupados con esta situación porque totalmente insalubre el ambiente que les rodeaba. Finalmente hoy una comitiva integrada por funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo y el Ministerio del Ambiente se fueron a intervenir y, de acuerdo a lo que dice el reporte, limpiaron completamente. Bueno, tenemos la nota con uno de los intervinientes. Sí, ya habíamos venido a ver, ¿verdad? Pero aún no están contando con los documentos exigidos tanto por la MAES como por la Municipalidad. Entonces lo que correspondería en este caso es el despeje y el cierre también, hasta que cuenten con todos los documentos exigidos. O sea, ahora mismo se da la clausura en este sitio pero también en el otro. Sí, ambos, hasta que cuenten con los documentos que exige la Municipalidad. ¿En qué condiciones debería estar un sitio como este si quiere operar de forma legal? En primer lugar, no puede estar a cielo descubierto necesariamente un tinglado bajo techo. Y depende también del concepto en el cual esté operando. Porque en el primer caso que vimos ellos tenían una licencia, entre comillas, pero estaban trabajando también a cielo abierto. Sí, exactamente. Tenían su licencia pero no está adecuada la forma de trabajo. Tienen que adecuar justamente, por eso la clausura temporal, hasta que ellos adecuen y provean a la Municipalidad todos los documentos exigidos. ¿El despeje corresponde ya a los propietarios? En este caso la Municipalidad, la parte de obras, va a venir a hacer el despeje. Y posteriormente, si ellos siguen operando, ¿qué va a pasar ahí? No, vamos a tener que clausurar. Clausurar hasta que, como te digo, se pongan al día con los documentos. ¿Sanciones pecuniarias van a existir para estos dos propietarios? Sí, tenemos. ¿La base más o menos de la multa? Y tenemos que establecer, tenemos las leves, graves y gravísimas. Ahora es de acuerdo a nuestra renanza. ¿Mínimo? Y no te podría decir ahora mismo, tenemos que ver, sí, exactamente. Pero a partir de ahora ya se abre el sumario para los dos casos. Claro, ya, a partir de ahora. Y la verdad que nosotros ahora, de primer momento, exigimos la documentación, y nos contaba con la documentación pertinente, ya se está elaborando el acta de intervención, y la asesoría jurídica se va a encargar de determinar la multa y las sanciones correspondientes. En el caso del Ministerio del Ambiente, ¿establece un periodo de cinco días para el despeje total de esto? Y le damos cinco días para el despeje total del área ahora afectada del terreno, ¿verdad? Y la limpieza se va a encargar, prácticamente se comprometió el dueño de despejar todos los correspondientes a los cinco días hábiles. ¿Tanto en este local como en el anterior que habíamos visitado recién? Así mismo, el compromiso de los propietarios es limpiar y despejar, y con el periodo de cinco días. Bueno, y con respecto a esta denuncia, ¿qué fue lo que dijo el dueño de la chatarrería a continuación de la entrevista? ¿Por necesidad que vos tenés que acudir a esto, a este trabajo? Y sí, la verdad, sí, somos acá todos los vecinos que estamos trabajando en esto y... Eso me di cuenta, son muchos pobladores vecinos los que trabajan acá. Sí, todos los vecinos somos los que trabajan acá. ¿Y cómo se dio esta situación? ¿Empezaron de a poquito? Y empezamos de a poquito, cuestión de cinco meses que estamos probando y está yendo demasiado bien, pero cuestión de los documentos y eso, pues, no tenemos nada prácticamente. ¿Y qué vas a hacer, don Oscar? ¿Vas a tramitar eso? Y vamos a ver qué tal va a ir para tramitar. Mejor tramitamos eso y... para poder trabajar tranquilamente. ¿Existe la posibilidad de que ustedes puedan construir una especie de tinglado para tener esto cubierto? La verdad, porque se necesita mucha plata. Ojo, como si conoces, cuestión de 15, 20 millones solo de tinglado y eso. Y mucha plata por eso. ¿Cuántos vecinos están trabajando ahora mismo? Y ponerle día a 12 vecinos donde estamos trabajando. ¿Vos en algún momento fuiste visitado ya por la municipalidad acá, don Oscar? No, 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 todavía no. ¿La primera vez? La primera vez. ¿La primera vez? ¿Si alguno de tus vecinos denunció esta situación? Prácticamente para mí que no. Para mí que no. ¿Qué es lo que vos estabas recibiendo acá? ¿Vemos restos electrodomésticos, vemos plásticos? Y sí, todo, todo lo que sea metales, plásticos y... ser electrodomésticos y eso. ¿Quiénes traen esto? Y ponerlo que... Practicando lo que reciclan por la calle otra vez. O sea, traen en estas bolsas que estamos viendo. Sí, sí, sí. ¿Posteriormente a dónde van? Y se va a estar en la empresa prácticamente, cada uno por su lado. O sea, ¿otra vez ustedes...? Rependen, 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 sí. Y están teniendo salidas. ¿Qué es lo que mejor salida tiene ahora? ¿Plástico? Plástico y elastita es lo que tiene mejor salida. ¿Que son empresas luego que compran para reciclar? Sí, sí, sí. Así mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La información que estamos compartiendo previamente con ustedes muestra el momento en que delincuentes, que por cierto llegan a bordo de un automóvil, descienden y deciden ingresar a un local gastronómico ubicado en Lambaré. Se alzaron con varias pertenencias, sin embargo, fueron registrados por las cámaras de vigilancia. La verdad es que es un golpe duro, pero yo creo que uno cuando va a emprender luego siempre tiene que estar latente a estas cuestiones y tener nada más dos formas de reguardarte. Uno, tomar las medidas de seguridad que les tomamos. No fueron suficientes porque actuaron muy rápido. No hubo tiempo de reacción ni de la policía, ni de los dueños de casa cuando se percataron de que estaban golpeando. Y otra cuestión, bueno, tener que estar previsto ya que esto te va a pasar y tener, digamos, una espalda porque si no no vas a poder hacer nada. Bueno, habíamos escuchado unas cositas de la zona, más que nada, sí. Pero, bueno, lastimosamente nos tocó, tampoco ha de caer, ¿verdad? Tenemos que hacer que esto salga como sea. Eso es lo que tenemos pensado, así que vamos a continuar para adelante. Eso sí, como les digo, pedimos justamente la colaboración. La colaboración de la gente, le pedimos, por favor, el camioncito, que es, la verdad, estamos en búsqueda de algún circuito de la zona para poder captar la chapa. Lastimosamente por el tema de la oscuridad, el infrarrojo, las chapas brillan y no se distingue. Tiene que ser algún tipo de cámara que justamente dé un efecto especial para que se pueda captar. Y, bueno, ya que nos estamos manejando también con la policía, nos dejaron un número especial del tema de investigación de delitos. La línea baja, 576-700, lo repito, el 576-700. Bueno, ahí pueden pasar cualquier dato de eso. O, bueno, también directamente a mi número, ¿por qué no? Al 0982-395-307. Bueno, es lo que estamos buscando. Sí, más que nada el vehículo, ¿verdad? La persona realmente se capta una figura en un 70% más o menos los rasgos de la cara. Tal vez si se lo capture o alguien realmente sepa de esa persona familiaresco, digamos, yo creo que podemos dar con esa persona. Vecinos del barrio Pandambiretán grabaron un video en el cual se puede observar el momento en que un hombre está derramando lo que sería aceite de motor ya utilizado a un desagüe cloacal. El hombre sería funcionario de una empresa de transporte, de acuerdo a la denuncia. Un representante de la empresa mencionada, estamos hablando de Expreso Paraguay, desmintió el hecho y dio una versión poco verosímil, poco creíble. No, 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 no. ¿Cómo va a tirar cloacal? Voy a llamar a la policía si no supe eso. No, no, no. Tapá eso. No interesa que llame. En el video grabado por vecinos se observa como este hombre vestido de camisa verde, sombrero y bermuda, arroja lo que sería aceite usado de motor a las cañerías del desagüe cloacal, ubicado sobre las calles Amador de Montoya, casi Doctor Benza de Lambaré. Al ser increpado, el hombre con sus baldes en mano entra al taller de la empresa de transporte Expreso Paraguay, después de haber dejado la tapa abierta y haber vertido todo el líquido negro. Los denunciantes dicen que este hombre es funcionario de dicha empresa y que no es la primera vez que contaminan el ambiente de esta forma. Yo vine con mi marido y la encontramos ahí tirando. ¿Ustedes estaban? Yo con mi marido, la que fue la que sacó. Y bueno, Dios mío, diga yo, ¿será que van a cerrar el bache? Y ahí pilló mi marido, ¿verdad? Y se bajó luego. Vos no podés hacer esto, cerrá, cerrá, ahora mismo voy a llamar a la policía. Porque primero le quería culpar a su jefe. A mí me mandaron nomás a hacer. Entonces mi marido le dice, no, ahora mismo cerrá. Ahora mismo. Entonces ahí también se acercó otro muchacho a ayudarnos, ¿verdad? Para protestar. ¿Entonces usted grababa? Claro. Y bueno, entonces nosotros nos fuimos y salió el responsable de la empresa, ¿verdad? Y pidió perdón. Perdón, 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 esto vamos a solucionar. El nombre es algo de... Pero señor, le dije, ¿cuántas veces ya me habrán hecho? Le dije, porque ya le salió suciedad a mi vecino cuando yo era muy grande, le digo. Que los dos muchachos... Los mismos baldes son los que usaban. Entraron en la empresa y tenía un bidón de ahí, de ahí, del bidón estaba descargando ahí. Según los vecinos, la empresa sería un verdadero dolor de cabeza para el barrio Parambiretá, porque tiran hasta desechos de los baños de sus buses en plena calle desde hace años y generan el colapso de las cañerías. Muchas veces ellos tiran orin, gasoil, cuando, aprovechan cuando, cuando llueve y tiran su porquería. ¿Ustedes decimos acá? Ya la media cuara vio. Es lo que se hace, es lo inocente ahí, ahí muchas veces se tranca, ese asunto ahí se tranca. ¿Cuál sería el catapa? Esto, que después ya tiran directo, le ponen un caño y tiran en el reudal. Y se va todo, se queda frente a casa. Y llena de mosca y se le dice, no, 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 no hacen caso. ¿Qué tipo de residuos sería? Y gasoil, lo que más tiran acá. Gasoil. Y a veces orin. Tiene videos, tiene muestras, yo me digo, yo te muestro los documentos. Pasé acá, hermano querido, acá estaban tirando su tambor, como lleno, a ver, ojo, la gasoilina. Y le vine, le dije a ella y alzaban su tambor y nos va a volver a pasar. Época de lluvia. Cuando llueve, ya aprovechan. Es un daño tremendo, inmenso lo que están haciendo, vos sabes muy bien. ¿Ustedes por lo menos así suelen ver o por lo menos olor? El olor, sí. Por ahí siempre ellos pierden el agua y van al baño, y para toda esa esquina. Acá la van, vienen los colectivos y echan todo su orina acá de los viajes y un olor desesperante. Acá en la esquina se junta al agua. La señora de la esquina falleció, ella le demandó con abogado y todo, y falleció, se enfermó y murió. ¿Cómo tiran el orin, la cloaca? Y acá la pintura, ellos pintan así, mi suegra estaba ahí. En la esquina. La contaminación, le decís y se ríen. El representante de la empresa, Enrique González, dijo desconocer esta situación ya que supuestamente el aceite de los buses se almacena y entrega a otras empresas para su adecuado tratamiento. Todos los funcionarios están con el uniforme reglamentario, tal cual se ve en el video. La persona esta tiene un sombrero pirí, está con una bermuda, cosa que no identifica a la empresa. ¿Ustedes no conocen a ese hombre? No. ¿Por el rostro o por la...? Por la nada, por el segundo video que me estuviste mostrando, para nada. ¿No tenían conocimiento antes de este video que se estaba comentando? No, totalmente de sorpresa me llegaron. Esto, por ejemplo, el aceite que ven acá, en el balde, por ejemplo, es el aceite que se quitó el día de hoy. ¿Verdad? Entonces, esto se guarda en este contenedor otra vez. Ahí están todos medidos. Acá yo te puedo mostrar los certificados. Esto, por ejemplo, es donde compasa. ¿Esta parte es donde se deposita toda la cantidad? Quizás la cantidad de aceite es que ya no vamos a utilizar. Y en este mismo tanque es que vienen a retirar. Vienen la gente a retirar. González también negó que el hombre que aparece en el video sea funcionario de Expreso Paraguay. Pero esta foto lo desmentiría, ya que se ve al mismo hombre, con la misma ropa, trabajando en el predio del taller. Los vecinos esperan que las autoridades municipales y del ambiente intervengan y sancionen a los responsables. No, no, no. ¿Cómo va a tirar coca ahí? Voy a llamar a la policía si no supe eso. No, no, no. Tapá eso. No interesa que llame. No, señor. Abre, le pide. Le pide el chico. Le pide el chico. Le pide el chico. Y seguimos acompañando este caso que tiene que ver con un nuevo hecho de feminicidio, Aníbal, y tiene como víctima a una mujer de 41 años. Sí, exactamente. Ayer conversábamos con el fiscal Luis Chamorro, quien en principio al responsable, a la pareja de esta mujer, había imputado por lesión grave. Sin embargo, ya en el transcurso de hoy modificó la calificación por feminicidio, después de recibir un informe de los médicos forenses, de que la mujer murió a consecuencia de un traumatismo de cráneo. Aparentemente el hombre le dio una trompada a la altura del rostro, hizo que la mujer cayera por algún objeto contundente, se golpeara la cabeza y finalmente eso terminó llevándola a la muerte. Exactamente. Ella, sin embargo, tuvo tiempo de realizar su denuncia en la comisaría novena de Limpio con respecto a este hecho de agresión. Saltaron algunas versiones llamativas. Por una parte, mencionaba el oficial interviniente que supuestamente las hijas están a favor del padre, que en este caso no asienten lo que tiene que ver con la denuncia. Sin embargo, ahora trasciende una captura de pantalla, lo que sería un mensaje que aparentemente la hoy día fallecida habría intercambiado con una amiga sobre lo que le pasó. Sí, y la amiga nos está escuchando, está en línea de comunicación con nosotros, no vamos a dar su identidad ni dónde se encuentra. Vamos a dar lectura a esta captura de pantalla, a este mensaje que la víctima intercambiaba con esta amiga. Le muestra mi cara, no mi cabeza, es mi cabeza lo que me golpeó más. Yo hice todo mi diagnóstico de ese día. Le cuenta a ella, a la amiga, todo lo que le pasaba. Le pasó ese día de la agresión, que fue el 8 de enero, según nos relataba ayer también el fiscal Luis Chamorro. Bueno, sería solamente una captura de lo que es el mensaje. Porque tengo entendido que también hay audios que decidamos a escuchar. Ahí le envía fotos de las lesiones. ¿Y qué sufrió? A consecuencia del golpe. Este intercambio de mensajes fue el 12 de enero, o sea, cuatro días después. Así es, que ella mantuvo esta conversación vía WhatsApp y le envía las fotografías. Bueno, bastante lesionada por lo que vemos. Aparentemente como un forcejeo se dio. Entramos, porque no solamente tiene golpes en la parte del rostro, sino que en varias partes del cuerpo. En la pierna, en el muslo. Por lo que se ve. Después, ¿qué más tenemos? Sí. Y hay notas de voz. Es lo que se puede ver aquí en la captura, que son notas de voz que intercambiaron y vamos a escuchar que es lo que se decían ambas en estos audios. Se puso ya otra vez loco, se le escucha a la hoy fallecida. Tenemos otro, otra nota de voz. Y todo eso dice que dijo, pero yo hice otra demanda, porque dice que se acudió a la legalmente, se acudió a la, porque dice que se acudió a la 911. Y yo no había loco, yo no había loco. Y yo no había loco, ni que se acudió a la cárcel. Y yo no había loco, ni que se acudió a la cárcel. Bueno. Hoy que la costumbre, hice yucataja, o sea, ingresó a la habitación, dijo que me iba a matar. El relato de la mujer hoy fallecida para la amiga a través de este tema de mensajes. Hola, por cierto, estamos en contacto telefónico con esta amiga, con quien esta mujer de 41 años habló durante estos últimos días, antes de su muerte. Y nos va a hablar un poco acerca de lo que ella también le podría haber dicho entre otras de las conversaciones que tuvieron. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola. ¿Está en línea? ¿Nos escuchás? Sí, les escucho. Bueno, muy buenas tardes, la verdad, porque aún estoy muy sentida por lo que pasó con mi amiga. Ella le comentaba de estos, digamos, estos actos de violencia, lo que sufría la mujer de parte de su marido. Sí, así mismo. Dijo que él me maltrató, que me golpeó muy fuerte por la cabeza. Y que por esa razón ni podía levantar la cabeza, que le dolía mucho, que no le paraba de sangrar la nariz, que le salía coágulos por la boca y eso. De tan fuerte que le golpeó. ¿Sería con el puño, un golpe de puño que le golpeó? Sí, así mismo dijo que él varias veces le golpeó por la cabeza. Muchas veces me dijo a través del audio y también me escribió por él un mensaje. En uno de los audios escuchamos que ella mencionaba que ya vino loco otra vez, es lo que se puede entender de este audio. O sea que en varias ocasiones ella fue agredida por él en todas esas ocasiones que se daban. Ella después te comentaba a vos lo que pasaba, ¿más de una vez mantuvieron este tipo de conversación? Sí, exactamente. Siempre tuvieron ya roces con el marido. ¿Así de violentos? Sí. ¿Recordás cuántos años de...? Pero esta vez fue brutal para ella, la verdad. ¿Recordás cuántos años de relación de la pareja? No, fue bastante tiempo ya. Yo le conozco a ella hace 12 años por ahí. 12 años. Y siempre te comentaba lo que le pasaba con su pareja. Siempre se peleaban, luego volvían. Hace poco, en agosto, septiembre, por ahí se dejaron. La señora se fue por Chivaleste, la dejó. Luego volvió porque dijo que él tiene dos hijos varones. Uno, el más grande, estaba muy deprimido, estaba mal del corazón y eso. Por eso regresó ella. Qué barro. O sea, ¿y nunca te comentó que le haya denunciado ante la policía como para que intervinieran las autoridades? Y, sí, en esta ocasión, por ejemplo, sí ya tuvo que hacer porque me dijo que tenía mucho miedo. Dijo que tenía miedo de que esta bella le pueda matar porque cuando le agarraron al señor, llevaron al calabozo y dijo que cuando se iba a ir. Y el señor le dijo que le amenazó, le volvió a amenazar que si salía de esto, le iba a matarla. Ah, que si salía de esto. De esta agresión del pasado 8 de enero. De enero. Sí, sí, exactamente. Pero literalmente la señora dijo que pudo haber muerta ese mismo día si la hija menor no le hubiera defendido a ella. ¿La hija menor fue la que le defendió? Sí, exactamente. Así ella me comentó. Porque acá se tiene la versión de que la hija mayor o el hijo mayor salió a favor del padre. La, sería la hija mayor. La hija mayor la que salió a favor del padre. Sí, sí. Ella me dijo eso, que ella está a favor del padre y que la niña, la menor, la que tiene 5 o 16 años, ella le defendió a la madre. Y de acuerdo a lo que sabés vos, ¿cuál sería la detonante? ¿Por qué él atacó así a su pareja? Y por mí, ¿qué? No se entendían más, por eso. Y esa fue la razón. Permanentes discusiones entonces. Sí, exactamente. Y luego salió que la señora estaba enferma, pero eso ni ella sabía. Pero lo que le provocó los coágulos de sangre en la cabeza, yo digo que fue por el golpe. Porque en varias ocasiones dijo que le golpeó muchísimas veces en la cabeza. Bueno, de hecho que la misma autopsia reveló que la muerte fue producto de un traumatismo de cráneo y que se golpeó la cabeza justamente producto del golpe. El golpe, el impacto del golpe de puño hizo que ella se tumbara y se golpeara la cabeza por algún objeto contundente. Su muerte no se da de manera instantánea, pero es como consecuencia de la lesión que le ocasiona en este caso a su pareja, quien por cierto ya está recluida en el penal de emboscada. Sí. Señora, muchas gracias por su tiempo. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Y ojalá que se haga justicia, la verdad. Bueno, enterada esta persona de lo que pasó con la mía, contactó con nosotros y nos proveyó estas capturas de pantalla, estos prints, como así también los audios. Sí, para respaldar la denuncia que hizo la víctima en ese momento. Exactamente. Y son audios también reveladores porque se lo escucha perfectamente a la víctima diciéndole a la mía, revelándole que nuevamente fue amenazada de muerte y que fue brutalmente golpeada. Incluso hay fotos. Que era una agresión sistemática que ella venía sufriendo. Bueno, le agradecemos muchísimo a esta persona por su testimonio. Cambiamos de tema y seguimos hablando de dengue y no es para menos porque aumentan las consultas. Ya se hablan de seis muertes aproximadamente por dengue y uno se pregunta en qué se falló. Los expertos dicen que probablemente no se invirtieron en campañas preventivas. Paraguay es un país endémico. Quiere decir que somos más vulnerables a que ciertas enfermedades afecten habitualmente a nuestro territorio. Desde hace una década, el diagnóstico de un dengue enluta a familias, desespera a los enfermos y pone en vigilia a las autoridades, pero lastimosamente tarde. En septiembre del año pasado, la directora de CNEPA visitaba los estudios del canal y ya manifestaba su preocupación ante una inminente epidemia. Siempre dijimos que el dengue es una enfermedad que mata, zika es una enfermedad que puede dejar una secuela para toda la vida al grupo familiar y chikungunya es una enfermedad que deja secuelas dolorosas y que duele mucho todas las articulaciones. Por eso creo que tenemos el motivo suficiente para hacer frente a esta gran epidemia que se nos viene, donde ya tenemos brotes epidémicos en algunos lugares, en donde capital y central hoy está el foco y donde nos preocupa muchísimo. Y aparte de capital y central ya tenemos también algunos pequeños brotes en Guairá, en Paraguay, específicamente en Yahuarón. Y bueno, es un poquito preocupante esta situación. Si está claro realmente para nuestras autoridades lo de país endémico, las cantidades de muertos, las más de 1.700 notificaciones diarias y una amenaza de triplicar los numerosos casos, ¿qué es lo que se espera? Seguir difundiendo flyer a través de las redes sociales, actualizar las páginas de las instituciones públicas con datos sobre mingas, agregar más responsabilidad al sistema 911 para que también reciban las llamadas sobre denuncias de baldíos, aparentemente se olvidaron que don Juan González, que está en Juáñandú, no tiene acceso a internet. Los índices de infestación hace cuatro meses ya estaban en alerta máxima. En Lambaré estamos en 10, y en Mariano Roca Alonso de 4. Y si empezamos a desglosar, por ejemplo, en Asunción, desglosar en algunos barrios, este es el general en todo Asunción de 6. Pero por ahí de repente si nos vamos al barrio Obrero, está alto, por arriba de 12, por arriba de 15 en algunos lugares. Entonces nos preocupa muchísimo esta situación. El barrio Bernalino Caballero, tenemos un brote importante. O sea que si la gente no toma conciencia, y como decimos nosotros en Salud Pública, tenemos el eslogan de nuestra campaña de este año, es salva vidas eliminando criaderos. En cuanto a muertes, el año más difícil fue el 2013, mientras que en el 2015 y 2016 los casos notificados también causaron estragos en la salud pública. Ahora que ya tenemos cuatro fallecidos cuyas muertes están siendo estudiadas, las alertas y la declaración de emergencia saltan a la luz. Es una historia harto repetida. Las multas a las personas que tengan terrenos y ovaldíos en pésimas condiciones, sin embargo, ahora la Fiscalía y los municipios se pusieron en campaña para responder a las denuncias y castigar a los responsables. Paraguay nuevamente está aplazado en cuanto a prevención. Podríamos haber evitado muchas muertes, no dejar con secuelas a las víctimas e invertir el dinero utilizado en una epidemia para otras tantas áreas de salud que realmente están en coma. Y hablemos ahora del IPS, porque hay una buena y una mala. Empecemos por la mala. De acuerdo al titular del ente provisional, el señor Gubetich, están sobrepasados en el Hospital Central IPS a consecuencia de las personas enfermas afectadas por el dengue. En este sentido, habló de la contratación de más personal de blanco para asistir a los asegurados. Por el otro lado, anunció que aumentarán los adheres de las personas jubiladas. Serán beneficiosos aproximadamente 14.500 jubilados, personal pasivo ya a estas alturas, y recibirán una mejoría del 50% con relación al salario mínimo. Es decir, el haber piso del jubilado a partir de febrero será de 1.096.000 guaraníes. Si usted, señor, señora, jubilado o jubilada, estaba percibiendo 600, 700.000 guaraníes de jubilación, ahora eso se le aumentará a 1.096.000. Estamos sobrepasados, dijo el presidente del Instituto de Previsión Social Andrés Gubetich, sobre los casos de dengue en el IPS Central y las clínicas periféricas. Aseguró que contratarán a más funcionarios para hacer frente a la epidemia, pero lastimosamente la contratación llegará bastante tarde. Y estamos sobrepasados, es una realidad, estamos haciendo un esfuerzo tremendo para contar con mayores cantidades de profesionales. El señor presidente de la República anunció que vamos a hacer una contratación de 500 personas. Estamos esperando que salga el decreto reglamentario que nos permita contratar a estas personas, este personal de blanco, y de alguna forma paliar esto. ¿Cuánto tiempo más se tendrá que esperar para la contratación? Y sale el decreto y al día siguiente. El titular se reunió con el presidente Mario Abdo Benítez para un balance sobre varios temas. Gubetich habló sobre los avances en el conflicto de los 22.000 beneficiarios de la previsional que fueron desvinculados cuando se detectó que tenían RUC activos. Del total de desvinculados, 21.000 siguen usando su RUC y no aportaban a IPS a pesar de estar ganando el doble o triple del salario mínimo. De las 22.000 personas, aclaro, más de 1.100 tenían el RUC sin movimiento, de las cuales 350 se han arrimado a regularizar su situación al IPS y 21.000 siguen activas y estas personas que tienen su RUC activa, muchas de ellas declaran y ganan tres y cuatro veces más que el aportante. Entonces eso demuestra que no hay una dependencia económica con el aportante principal. Por eso no hay atención para esa persona. Y pierden su calidad, la ley lo establece de esa forma. Estas personas al dejar de ser dependientes económicos del aportante, pierden ese beneficio. Te explico, vos sos el aportante y tu marido es el beneficiario. Pero si después de seis meses que vos te inscribiste como aportante, tu marido consigue un trabajo o tiene una actividad económica que supera inclusive lo que vos estás declarando como aporte, pierde esa calidad, pierde ese beneficio. El director de prestaciones económicas, Pedro Jale, anunció una buena para los jubilados del IPS que recibían el 33% del salario mínimo legal. Desde el 17 de febrero, quienes ganaban este porcentaje pasarán a recibir el 50% del mínimo en concepto de jubilación. Quiero referirme a la decisión del Consejo de Administración de incrementar lo que se llama el haber mínimo jubilatorio que cobran nuestros jubilados, que está establecido desde el año 2011 por una ley en el 33% del salario mínimo. Eso es que todo jubilado no puede ganar menos de 726.000 guaraníes. Con esta modificación que estableció el Consejo, ese mínimo sube a 1.096.000 guaraníes. Asimismo, cada persona que se jubile a partir de ahora en el Instituto de Previsión Social y su cálculo le resulta en una suma inferior a 1.096.000, sube automáticamente a ese 50% del salario mínimo. Como ustedes saben, los haberes jubilatorios en general se deprecian muy rápido. El costo de vida sube, pero el haber jubilatorio se mantiene relativamente estático en el tiempo. El valor de referencia del salario mínimo legal, que sabemos es 2.186.000 guaraníes. El Instituto pagaba haber jubilatorio mínimo el 33% de esa suma. Ahora la alzamos a 50%. Son un total de 14.500 los jubilados que desde febrero recibirán este aumento. Esta variación solo aplica para quienes hacen el cálculo en base al salario mínimo, no así para quienes ganen más. ¡Gracias! 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 Sí, pero de todos modos no fue suficiente para poder dispersar a este numeroso grupo de personas que mantuvo de esta forma, con este ambiente bastante tenso, por varias horas las inmediaciones de la Municipalidad del Distrito de Juan Eoleari. ¡Gracias! 19.21 minutos, tenemos que hacer nuestra pausa y por supuesto vamos a hacerla con muy buena música, gracias a la RQP 94.3 aquí en Asunción, Departamento Central, por supuesto 98.5 en la bella ciudad del Este y en Pedro Juan Caballero en la terraza del país, 103.9 RQP la radio con más música, vamos a escuchar a Chic haciendo Group Times. ¡Gracias! Y atención con esta promoción que te trae Bristol, este Smartwatch Active 2, la oferta es la siguiente, 18 cuotas de 189 mil guaraníes, el precio normal es de 18 cuotas de 321 mil guaraníes, no te puedes perder esta oferta que te trae Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Un motociclista identificado como Enzo Gabriel Espínola Quintana fue víctima fatal de un accidente sobre la avenida San José, esto es una ciudad de limpios, fue atropellado por una camioneta que estaba al mando de un sexagenario, se trata de Everardo Jacinto Cabrera, quien fue derivado a la sede policial. Un joven trabajador que iba a bordo de una motocicleta perdió la vida durante un accidente de tránsito que ocurrió aquí sobre la ruta número 3, General Elizardo Aquino a la altura de la ciudad de limpios, supuestamente el presunto autor o responsable de este accidente sería el conductor de una camioneta que habría realizado una maniobra imprudente. Cuando esta camioneta y la camioneta azul venían, los dos venían de este carril, de este lado, la moto venía de hacia allá, a los dos le dio verde y nosotros nos quedamos ahí. La camioneta azul hace un giro allá, le pega, le choca a la moto, él viene y tira, la moto viene a este lado y el muchacho cae abajo de este. Espérame que señora un ratito, ¿de dónde venía la moto? ¿de qué dirección? La moto venía de esta dirección, venía, le dio verde a ellos porque nosotros nos quedamos acá, yo estaba parada y las dos camionetas... O sea que la moto estaba en regla, pasó bien. Pasó bien, venía en su carril, lo que cometió el error fue el de la camioneta azul que hizo un giro pa' de golpe acá. ¿Pasó en rojo? No, en verde, pero fue en contramano este es, en contramano, a los dos le dio verde, pero pasó en contramano porque la camioneta azul hizo un giro acá en... ¿Indebido? Un giro indebido, hizo sobre, no sé cómo es la de vida, San José, acá sobre la avenida San José, hizo el giro. Ahí le chocó a la moto, le tiró abajo de este, le tiró abajo de esta camioneta, cosa que los señores de esto no se dieron cuenta, ellos venían, ya no tuve tiempo frenar y el muchacho va, queda justo abajo mismo. Entonces nosotros tenemos todo el giro porque yo bajé y tuve que grabar, tuve que ver y el señor iba a correr, pero allá le atajaron. ¿Se le atajó? Se le atajó al señor. ¿Pretendía quedarse a verlo? Él no pretendía quedarse, como la gente vio, acá ya se vio todo, hasta allá le atajaron al señor. Y resulta que habló con la policía acá, bajó de la patrulla y se rajó, no sé dónde se fue. La moto venía así y acá se dio la vuelta de la camioneta y ahí sucedió todo. ¿Usted venía en esa dirección en que está tu vehículo? Me tocó luz verde y tenía que pasar y pasó lo que pasó. ¿Y entonces la camioneta, el presidente, le tira al motociclista y él va y choca por el vehículo? Así mismo, así mismo. El moto, allá se fue a caer, detrás del vehículo. ¿Voló? Sí, voló. Yo me asusté del golpe e hice así. Y ya pasó todo. A grandes emociones. Tremendo, siempre. Es la primera vez, mi marido no maneja rápido, despacito. ¿Ya le agarró de manera fortuita nomás? Sí, sí, sí. Según la información proporcionada por testigos que vieron el momento del percance, supuestamente el conductor de la camioneta que habría ocasionado este terrible accidente, intentó darse a la fuga, pero fue frenado por los testigos. Conflicto vecinal por Cloaca. Los vecinos de la zona de 33 proyectadas y paraguari están en permanente conflicto con el dueño de una casa, cuyos residuos cloacales se tiran en la calle generando molestos olores en todo el vecindario. Robaron a trabajador de Uber. Un ciudadano venezolano que se dedica al trabajo de Uber fue víctima de un tortolero. El ladrón tardó aproximadamente 25 minutos para romper el vidrio del vehículo y llevarse documentos y dinero. Destruirán chatarras. La justicia dio trámite a una acción de la Policía Nacional para la destrucción de los miles de vehículos abandonados en todas las comisarías del país. Incidentes en Juan Eoleari. La policía utilizó sus carros hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a los grupos de manifestantes que estaban a favor y en contra del cambio de autoridades en el municipio. 59 detenidos en Líbano. Las fuerzas de seguridad libanesas detuvieron a 59 personas tras altercados en torno al Banco Central del país, donde los manifestantes expresaban su indignación contra la élite gobernante y el deterioro de la crisis financiera. Se unen los rivales. Cerro Porteño y Olimpia quieren jugar el clásico en sus respectivos estadios y sin público visitante. Formalizaron el pedido ante la APF. Bueno, hablemos del desalojo que se desarrolló en la jornada en Ciudad del Este, porque una comitiva judicial también acompañada por efectivos policiales procedieron a desocupar, principalmente a sacar a estas personas que ingresaron a la propiedad del ex dictador Alfredo Stroessner. La Policía Nacional procedió al desalojo de los ocupantes de la propiedad perteneciente al ex dictador de Paraguay, Alfredo Stroessner. 500 familias aproximadamente tuvieron que despejar el lugar. Se procedió a la restitución del inmueble que está fabricado como finca 131. según el oficio emanado del juzgado en lo civil y comercial de Alto Paraná. Y como ya ven, debido a la gran cantidad de personas y niños que hay, se procedió a conversar con los mismos para que ellos puedan abandonar voluntariamente el lugar. ¿Qué pasó del líder de este lugar de repente que usted maneja sobre él? Y esta persona tiene prisión domiciliaria que había fijado residencia en este mismo lugar, pero posteriormente fue trasladado a otro domicilio. Lo tengo entendido que es en el barrio San Juan. ¿No hay resistencia de los ocupantes? Hasta el momento está todo con mucha normalidad. Por suerte no hay ningún incidente, nada que lamentar. Ya las personas están conscientes del hecho antijurídico que está cesando en estos momentos y están procediendo a quitar sus pertenencias. ¿Cuántas familias aproximadamente? Aproximadamente, según ellos mencionan, son 400, 300, 400 familias. Dos meses han luchado. Jampurumi, en este terreno, se moce, cuña de caray de 60 años. Se moce, porque se hace zapá, a gente empadra, y en el templo, siempre han les dañado. Se moce, se moce, dos millón agatta. Se moce, no me enseñe ni cien mil. La seguridad, William González, 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 La seguridad, William González,